Hola, mi nombre es Pedro Areses, soy profesor en la Universidad de Minho en Portugal y en septiembre estaré en Cartagena de Indias para presentar nuestro trabajo de investigación sobre la influencia de la obesidad en el levantamiento manual de cargas. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, casi dos millones de personas presentan sobrepeso. Se estima que 60 millones sean obesos. La literatura muestra que los trabajadores obesos tienen más probabilidades de presentar limitaciones en la actividad profesional y un mayor ausentismo asociado con trastornos musculoescléticos. El manejo de cargas, además de muy común en contextos industriales, es considerada una de las principales causas de lesiones musculoescléticas relacionadas con el trabajo. Y aunque hay varios métodos de evaluación de riesgos, gran parte de ellos no tiene en cuenta la constitución física de los trabajadores. Por eso, el objetivo de nuestro estudio fue el de examinar la obesidad como factor de riesgo en el desarrollo de los trastornos musculoescléticos asociados a tareas de manejo manual de cargas. Colegimos datos de diferentes naturalezas, como los datos electromiográficos, los termográficos, psicofísicos, cinemáticos y usamos diferentes técnicas de evaluación corporal de los participantes. Pues, ojalá pueda contar con vuestra presencia en mi charla, los espero en Cartagena. Gracias.